¿Qué es el fenómeno del niño? La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CBC desde ya empezó a activar medidas de prevención por si llega a darse un fenómeno del niño de carácter débil. Hay pocas lluvias pues obviamente los grandes cultivadores pues tienen que tener digamos acceso de alguna forma ya sea por goteo o por otros medios para irrigar sus cultivos. Y lo otro pues ya sería la protección, el impacto debido a las altas temperaturas de la radiación solar. Uno de los mayores impactos que puede ocasionar la temporada seca son los incendios forestales. Fernando Murillo, coordinador de emergencias de bomberos, nos dio a conocer cuáles son las zonas más afectadas hasta el momento. Hemos atendido más o menos 22 incendios de los cuales 19 han sido urbanos que es quema de lotes y prácticamente donde se piensa construir en un futuro. Que le han estado metiendo candela y los otros dos han sido incendios rurales que fue una parte alta de Golondrinas y otra por el lado de Cristo Rey y por el lado del zoológico. Para los ciudadanos principalmente de los municipios del margen derecho del Valle del Cauca se les requerió mantener planes de contingencia para evitar el desabastecimiento del agua y la deforestación ambiental.